Aquí te traigo algo más picante, todo el que te siente aunque se levante Oye Misty, coge el volante, que estás vamos a hacerlo como el tiempo de antes Tápalo, ay piriri, tápalo, piriri, tápalo, ala doña de esta rumba Tápalo, déjala un cuaderno y tápalo, que ese nubia peluce vuelo Tápalo, ¿poés para qué me invito? Yo vengo desde el tiempo de Atá, la vieja escuela la venimos a montar Tápalo y deja de inventar Y que ese bumper que lo voy a arrastrar Tápalo, tápalo Divisa y tápalo Y que no se arme un bochinche Avísale a tu combo que mix se arme un corrinche Dale, mete, te aleje el rengue Y deja tu pinche, tu pinche, tu pinche, tu pinche Ponte en cue, que te voy a dar luz Mami, yo te conozco, yo sé quién eres tú Tremenda o parandulera y le gusta el cululú Yo ya te pillé, allá en el YouTube Yo sé quién eres tú Tápalo, miri, 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 miri Tápalo, miri, miri, miri Tápalo, la dueña de esta rumba Tápalo, dígale, te digo yo Tápalo, te sigo bien, peluches, bueno Tápalo, por aquí me invito Usted me dijo que iba a haber mujeres guapas Y que el pelo largo le llegaba hasta la tapa Que estaban buenas y que estaban bellas Cuando Juan mira tenía más pelo que ella Y zum, zum, mami, muevelo como quiera Llegó la antigüedad con la nueva era Se soltó la fiera Se soltó el dragón que tenían amarrado en la frontera Y yo vengo a dar este huete Pa' que muevas esa tapa como el año 2007 Toma calladito y no se aprete Que uno con todo el mundo no se mete Y vamos, somos la referencia de tu mate A los que critican le paga paro calviaco Ve a este niño, porque se asaga Si donde pongo el ojo pongo la bala Tápalo Ay, piribiri, piriri, piriri Tápalo Piribiri, piriri, bota Tápalo Es la dueña de esta rumba Tápalo Díganme que digo yo Tápalo Tápalo Que ese novia peluche es bueno Tápalo Misteriosa la máquina Tápalo Se juntaron Tápalo Los caballeros del zodiaco Tápalo Aves, fénix y pegaso Tápalo Tu maco es tu maco Tápalo Señor Hernol Tápalo Lo tengo caminando de cabeza Rimante Oye Misty ¿Qué le metemos aquí? Tápalo, tápalo, tápalo Ay, tápalo, 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 tápalo Ay, tápalo, tápalo, tápalo Ay, tápalo, tápalo, tápalo Ay, tápalo, tápalo, tápalo Ay, tápalo, tápalo Ay, yo soy el Chaka, papi Prrrra Memo DJ